Yo vengo de Venezuela, con que comienza el sabor Mi país sabroso, el legado de la salsa de Venezuela Si nací en el Perribera, en el Arauca de Madó De Venezuela, vengo yo, de Venezuela Con sabor igual al canto, yo vengo de Venezuela En el corazón llevo mi bandera, si señor como no Soy de los Tigres de Aragua señores, nuestro legado para todo el bailador De tu lobe, de Venezuela, y mi cantor De Venezuela, y el ardiente y del tambor Yo vengo de Venezuela, venga Brasil en mi patria te invito De Venezuela, a todo el mundo lo invito Venezuela es grande, el galerón oriental Colgate, Mauricio Silva, Gonzalo Venezuela Sopla, y los salseos de Venezuela Te lo dije ayer, mañana y lo digo Cantándole a nuestra patria querida Con dulzura, el legado de la salsa de Venezuela Yo vengo de Venezuela, vengo yo ¿Dónde comienza el sabor? ¿Dónde comienza el sabor? Brindando a ustedes nuestro talento Orgulloso de haber nacido aquí Como mi tierra no hay dos ¿Dónde comienza el sabor? Estoy cantando en Tangerife, Tangerife Mujeres bellas, mujeres lindas Partiendo la bandera de mi linda Venezuela Mi gentilicio que yo amo tanto Y llegó el calipso Con la salsa venezolana Tiene playas, desierto, montañas Y un clima excelente Voy recordando al tío Simón Simón Díaz Lo logramos, Mauricio Claro que sí, Marcial Yo te invito a Venezuela Amigos, y les participo que el guitarrista Ven a conocer mi tierra Aquí sí vino Dilo Leo Quintero Su gente maravillosa Espera aquí en Venezuela Viva con Fudy Venezuela En mi patria doble y bella ¿Qué tal mis amigos? Soy Mauricio Silva aquí en Maracay Estado de Aragua, Venezuela En el segundo concierto de Legado de la Salsa Venezolana Compartiendo con todos mis amigos Colegas músicos Colegas cantantes Y bueno, desde aquí Diciéndoles que el legado de la salsa Ya es una realidad Este sueño que Desde hace año y medio Comenzamos a gestar Hicimos el CD, el DVD Toda la producción Y con apenas dos meses Haber salido al mercado Ya estamos haciendo eventos Así que Corran a vos que El llegado de la salsa Ya está aquí en Venezuela Y llegó con furia Un saludo para todos Se les quiere ¡Gracias!